Tiempo querido Que viene y se va Y en su camino Deja un recuerdo más Canto con todos y a mí unidos están En el grito viva Y que cumpla muchos más Canto con todos y a mí unidos están En el grito viva Y que cumpla muchos más Amigos y familiares Celebramos en tu día Pidiendo juntos un viva Para que cumpla muchos más Hoy que bonito Un día muy especial Porque alguien de aquí Cumple un año más Alza la copa Y vuelve a festejar Homenaje a ti Queremos brindar Homenaje a ti Queremos brindar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la luna Le coquete al sol Brilla en la tierra Una luz astral Chocan sus rayos Derraman amor Quedando el recuerdo Del fenomenal En tu cumpleaños Choca una vez más Con los que hoy estamos En tu aniversal Hoy que bonito Un día muy especial Porque alguien de aquí Cumple un año más Alza la copa Y vuelve a festejar Homenaje a ti Queremos brindar Homenaje a ti Queremos brindar Tiempo querido Que viene y se va Y en su camino Deja un recuerdo más Canto con todos Y a mí unidos están En el grito viva Y que cumpla muchos más Canto con todos Y a mí unidos están En el grito viva Y que cumpla muchos más Brindemos por el cumpleaños Y levantemos las copas Para quien cumple un aplauso Y un vino para quien toca ¡Bien! Hoy que bonito Un día muy especial Porque alguien de aquí Cumple un año más Alza la copa Y vuelve a festejar Homenaje a ti Queremos brindar Homenaje a ti Queremos brindar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!